Se llevó adelante el seminario Saberes Tradicionales para el Desarrollo Local y la Defensa del Territorio. Esta actividad estuvo organizada por el Proyecto de Voluntariado Universitario, Ordenamiento Territorial Campesino y las Cátedras Planificación del Uso de la Tierra y Ordenación Forestal de la Facultad de Ciencias Forestales. Principalmente lo que vamos a tratar es cómo en estos últimos 20 años, principalmente en el sistema internacional, en las Naciones Unidas, se ha dado un reconocimiento a estos conocimientos que hemos aprendido de nuestros abuelos, esos conocimientos que hoy se mantienen en muchas comunidades campesinas, en muchas comunidades indígenas y que son muy importantes para el cuidado de la madre tierra, el medio ambiente y la biodiversidad. Los conocimientos tradicionales a lo largo de la historia de la humanidad han hecho grandes contribuciones. Han hecho contribuciones para el desarrollo de medicamentos, del desarrollo de nuevas variedades de alimentos. Por eso es importante que empecemos a trabajar a nivel nacional y provincial en tener una política pública basada en esos compromisos internacionales que revaloricen esos conocimientos. Autoridades y miembros de la Escuela de Artes y Oficios de la UNCE anunciaron el dictado de cursos gratuitos de formación profesional homologados por el Ministerio de Educación de la Nación. Estas capacitaciones estarán destinadas a los titulares de Los Planes Hacemos Futuro y postulantes a las becas Progresar en la modalidad Formación Profesional. Esta oferta de trayectos de formación profesional que hoy estamos anunciando tienen un carácter distinto a lo que nosotros comúnmente venimos ya dictando desde nuestra universidad. Que están dirigidos especialmente a aquellos que son titulares de Los Planes Hacemos Futuro y también tienen como objetivo poder brindar un espacio de certificación y acreditación para aquellos que sean postulantes a las becas Progresar. Por eso hoy es un día de gran alegría poder dar estos cursos que en este caso van a ser de carácter gratuito para aquellos que son beneficiarios de los planes mencionados. Va a haber mucha demanda de estas capacitaciones por dos factores. En primer lugar por el esfuerzo institucional que está haciendo nuestra universidad para que las capacitaciones sean gratuitas. Y en segundo lugar porque los destinatarios son los titulares del programa Hacemos Futuro y los potenciales beneficiarios de la beca Progresar en la modalidad Formación Profesional. Es una modalidad especial del Progresar específica para quienes realicen estos trayectos. Se van a dictar en este segundo cuatrimestre dos capacitaciones. Una que es auxiliar en construcciones y la segunda es auxiliar en instalaciones sanitarias y de gas. Y a partir de esta creencia que tenemos nosotros de que va a venir mucha población, vamos a empezar con una pre-inscripción. Autoridades de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNCE visitaron el Centro Integral de Salud BANDA con el objetivo de llevar adelante las clases teórico-prácticas para los estudiantes del cuarto año de la carrera de medicina. Durante esta visita se recorrieron las instalaciones y se proyectaron acciones a ser desarrolladas por los alumnos en base al compromiso y la responsabilidad que afrontarán en el futuro sus prácticas médicas. Esta actividad fue la primera de una serie de visitas que realizará el equipo de gestión de la facultad en los diversos centros de salud. La Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria validó el Sistema Institucional de Educación a Distancia de la UNCE. Esta modalidad de enseñanza-aprendizaje se gestionará desde la Secretaría Académica dependiente del Rectorado y contemplará a todas las unidades académicas y a la Escuela para la Innovación Educativa. La creación del Sistema Institucional de Educación a Distancia que por resolución 2641 del Ministerio de Educación todas las universidades debían acreditar este sistema mencionado. El SIED-UNCE está convalidado, o sea que esto va a permitir que todas las unidades académicas y la Escuela de Innovación Educativa pueda brindar las carreras pertinentes de educación a distancia y también totalmente acreditadas, por supuesto, por el Ministerio de Educación, Ciencia y Cultura de la Nación. Cuando nosotros hablamos de educación a distancia, en general hacemos referencia a la oferta académica que desde la Escuela para la Innovación Educativa se dictan en toda nuestra provincia y en distintos puntos del territorio nacional. Por supuesto, anunciar a nuestras sedes y a nuestra comunidad en general que próximamente vamos a estar nuevamente con nuestras carreras de modalidad de estancia y seguramente va a haber otras propuestas que a partir del SIED van a surgir de las distintas unidades académicas para que dictemos un mayor número de carreras de nuestra universidad mediante esta modalidad. En el marco del programa de extensión Conciertos en los Barrios, la Orquesta Estable de la UNCE ofreció una presentación libre y gratuita para toda la comunidad. En esta oportunidad se presentaron en la iglesia Nuestra Señora del Pilar del Barrio Autonomía. La banda sinfónica a cargo del maestro Pedro Barbieri continuará con este ciclo de conciertos organizados conjuntamente por la Secretaría de Extensión Universitaria y la Municipalidad de la Capital. La compañía Nuestra Señora